Hoy Puerto Rico cuenta con una nueva tecnología. Se trata de la implantación de un neuroestimulador en cordón espinal que beneficiaría a muchos pacientes en Puerto Rico que sufren de dolor. En breve el doctor Luis Cummins estará realizando esta operación mínimamente invasiva que se hace por primera vez en Puerto Rico desde el Hospital Damas en Ponce. No se despegue porque le damos inicio a este programa especial de la revista Medicina y Salud Pública. ¿Cómo sentía ese dolor? ¿Qué era lo que sentía? Yo sentía unas hincadas en la parte de atrás de mi espalda corriendo hasta las nalgas. Sentía como un cosquilleo hasta abajo y un dolor fuerte hasta la parte encima de la pierna izquierda hasta la parte encima del pie y a veces se dormía. O sea, no la podía mover. Entonces, ¿qué fue? Un dolor fuerte porque si el doctor me tocaba yo gritaba. ¿Le incomodaba cuando pisaba y hacía fuerza con el pie? Ya no podía pisar. Ya yo no podía pisar. ¿Y cuánto tiempo estuvo así en silla de ruedas o que no podía caminar bien? Del 2014 al 2016. Yo me levanto de la silla de ruedas poco a poco con andador. O sea, hacía un proceso para mí con estos dolores y con este dolor bastante fuerte. Porque inclusive durmiendo, que me acostara en la cama para yo tener un reposo era imposible. ¿Cuáles son sus expectativas durante el día de hoy de esta operación? Mis expectativas, que con este implante que me van a hacer, yo tengo la mirada a un estilo de vida diferente. Hacer lados que se deje de la casa, ¿verdad? Y hacer mis cosas, no tener que utilizar a una persona que esté en el baño para yo bañarme, para yo hacer mis necesidades, tener a una persona de los míos, sino ser libre, un poco más de libertad. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues vamos a dar inicio a la primera implantación de un neuroestimulador Stingway. Vamos a hacerlo en una paciente de 55 años de edad, que tiene un historial de espalda fallida y tiene un dolor intractable neuropático, donde se le irradia en la espalda y especialmente en la extremidad inferior, donde tiene parestesia, tiene cosquilleo y adormecimiento. Esa es la indicación en esta paciente. Ya se le hizo una prueba, lo que se llama el trial, o la prueba y ella dio positivo, siendo positivo, que tuvo una mejoría de sobre un 75%. Ahora vamos a hacer la implantación final. Y vamos a dar inicio, buscando aquí los niveles. Bernie, vamos a irnos a T12. Y vemos el fluoropopio. Sigue. Y ahí está. Súbete otro poquito más, Bernie, si me hace el favor. Ok, aquí tenemos una buena vista. Las placas superiores e inferiores están alineadas. Aquí tenemos T12, 11, 10, 9 y 8. Y vamos a estar hasta T8. Vamos, marca. Vamos a usar un marcador. Y empezamos aquí. Este es T12. T12. Do you think that's 12 below that? Uh-huh, 12. There's a small one. I'm going to use this one of T12. I think we counted that last time as 12. It was kind of floating. Yeah, I remember being a little icky about it. Yeah, I remember being a little icky about it. 12. T8. 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 Ok. Ok, this is L1, approach. Do you want to see how you do with the 4-inch needle first? You used the 6-inch last time, but do you want to see? I don't know yet. Ok. Ella que tenemos aquí es Shirley. Shirley es el representante de Steamwave y el expresamento de Estados Unidos para atacar nosotros en este procedimiento. Shirley, say hello. Jennifer, Jennifer, say hello. ¿Estamos aquí? Bueno, luego de medir, vamos entonces a proceder a poner la anestesia local. Este es un procedimiento que se hace bajo sedación consciente. Tenemos aquí el personal de anestesia. Tenemos a la doctora Santiago, anestesióloga. Y vamos a hacer anestesia local también, que le vamos a ayudar. Una anestesia de 1% de silocaína con 1% de epinefrina. Gracias. 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 ¿Te molesta, Marisol? Si te molesta, me deja saber. Bueno, ahora después que pusimos la anestesia, hicimos un pequeño nick con un blade número 11. Ahora vamos a proceder a buscar la aguja. Es una aguja de 4 pulgadas y media o de 6 pulgadas. Dependiendo de lo gruesa que sea el pániculo adiposo, entonces vamos a determinar cuál de ellas vamos a utilizar. Dame la agujita, miro, ok. 4 y media, este, 1, 2, 3, 4, 4. Dame la agujita, miro, ok. ¿Ahí te duele? Pues vamos a ponerte más anestesia. Yo no quiero que te duele. Dame la agujita, miro, ok. Gracias por ver el video. La aguja tiene que entrar en un ángulo de aproximadamente 30 grados, lo menos agudo posible, porque a través de esta aguja vamos a introducir el catéter o el li, o los electrodos, que tienen que ir al canal epidural. Vamos a proceder, luego que estamos cerca del espacio epidural, vamos a confirmar con una técnica que se llama pérdida de resistencia. Y estamos en este émbolo con líquido y vamos a aplicar de presión. Si se fijan, ahí llegamos. Perfecto. Vamos ahora. ¿Qué hicimos? La técnica de pérdida de resistencia. Ahora vamos a ver el catéter. Llama el catéter. Este es lo importante. Esto es un catéter. Estos son los electrodos. Pero lo increíble es que el neuroestimulador se encuentra en esta parte. Esto es sumamente pequeño. Esto es una tecnología sumamente avanzada. Antes lo que teníamos era el neuroestimulador, que era aproximadamente como más grande que una peseta. Esto es mínimo. Vamos a pasar aquí. Son ocho electrodos. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, ok. Sí, ok. Y aquí ya estamos entrando. Esto tiene una guía y a través de esta guía la vamos a dirigir. Y aquí, por aquí es que vamos. Y esto es lo importante. Allá, mira la... El fluoroscopio. Es lo importante que tienes que ver. Por ahí es que lo estamos viendo. Cuando estamos aquí, ya yo estoy... La otra vista que se hace es una lateral. Penny, por favor, lateral. Para ver que estamos en la parte posterior del espacio epidural. Esos son unas vistas laterales que hacemos a través del fluoroscopio. Oye la parte importante. Tremendo, miren que bonito se ve. Estamos en la parte posterior del canal de los forámenes. Un éxito. Gracias. Ahí estamos. Bueno, vuelve otra vez. Y vamos a seguir subiendo. Yo te voy a seguir aquí. Podemos seguir subiendo. En el 2... Por León, AP. Por favor, AP. Mira, ahí está. Perfecto. ¿Tú ves un poquito?. 6 ah y y y y y no tengo todo lo que me está pasando así yo tengo que estar flotando esto para dirigirlo mira Jenny ok si ustedes se fijaron tuvieron que hacer varias maniobras porque hay veces que en estos pacientes tenemos lo que se llama una estenosis espinal o tenemos osteofito y el catéter ese o el lead lo tratamos de pasar y no nos deja así que tenemos que manejarlo con esta parte que tenemos darle vueltas vueltas para irlo manejando a través de esa espalda ya lo llegamos aquí lo que queremos llegar es a T8 que es el espacio vertebral que queremos bueno vamos al segundo si ya hicimos el primero vamos a ponerle dos dos cables para en un futuro tener mejor capacidad de poder manipular la conducción eléctrica y vamos a pasar el otro el próximo lead son dos agujas diferentes, dos leads diferentes, dos abordajes diferentes y vamos a utilizar otra vez la aguja número 13 de 4 pulgadas y medio hacia el espacio epidural ok si le duele más anestesia le ponemos a esta niña no queremos que sufra a través de esta niña pero no queremos que sufra a través de esta niña no queremos que sufra a través de esta niña Gracias por ver el video 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 ¿Estámonos en la anterior y en la P? Para que vean como voy a manipular eso Y pasar esa obstrucción Para ir lo más cerca de ese proceso espinoso Ahí está Usualmente estas personas en un área Tienen usualmente rotación de la columna Y empezamos en la parte inferior viendo los procesos espinosos Y luego en la parte superior como son los torácicos cambian Ok, ahora vamos a poner esto Y es perfecto Or you like that That's fine That's fine ¿Estámonos en la parte superior? Yes No, usted creo que la no es... ¿Ah? Yes Voy a ver en la lateral nuevamente Pásame... Pásame esa vista a la otra pantalla por favor Ok, perfecto Esa... Esa... Esas son las vistas Antes de hacer un mapping O un mapa intraoperatorio No, se va anterior otra vez Pero no fue anterior otra vez No hay problema Lo hacemos fácil Let's see what happens with you go in Is it alright? bien, bien hecho es que quiere ir si ahora va a la anterior ahí la estamos viendo manejando esto bien cuidadoso ok y ahora lo vamos alando lentamente vamos a ver mirale en la anterior si se ve posterior nuevamente si ok perfecto que se ve muy bien vamos estamos en la etapa de estar tratando de poner esos electrones en el sitio preciso porque este va a ser el permanente y ahí es donde se va a quedar para el resto de esta implantación y en un futuro que dure de 5, 6, 7 años y aquí perfecto y 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 esto tiene que ser bien lento porque esto es un cable que es como un cabello y es de cobre y ese cabello o ese cabrecito si se nos vida pues entonces hay que poner otro verdad pero entonces no interfiere con la frecuencia cuando le pongamos cuando le pongamos la batería o la parte externa que se llama el w a a y y y y y y y y y ya es porque pasamos ese cablecito no sé si la cámara lo puede tomar perfecto perfecto ok ok vamos a ver sí Sigue, que ya está pasando, vete con calmita, no hay apuro. Si, para que no te pierdas, será mejor, mucho mejor. Con calmita, con calmita. Ahora estamos removiendo estas agujas, porque no pueden estar presentes, porque no nos deja programar el neuroestimulador y esto tiene que ser bien lento porque si se nos, si alamos las agujas y alamos el cable, se nos desprograma. Perfecto, vamos a hacerte la pregunta, vamos a ver, Marisol, vamos a hacerte la pregunta, vamos a ver. Vamos a hacer ahora lo que se llama el análisis intraoperatorio, programación intraoperatoria, y se le va a hacer unas preguntas pacientes, donde ella tiene las áreas del dolor. No deja de saber, te vamos a implementar, esto es un equipo especial. Si, si estás en esa área, ahí terminamos la pregunta. Y esto es lo nuevo, esta es la nueva tecnología. Ahora a través de esto, vamos a utilizar este cable como una antena, un receptor y le vamos a poner esto encima. y con eso va a ver la transmisión, ¿estamos? Jennifer, ¿estamos bien con esto? I think so, yeah, just make sure it covers the starting at the very top one, that looks perfect. Ok. The bottom, is it covering both of them? Can you see it? Ok, so come down just a tiny bit, come down this way just a tiny bit, that should be good. Aguanta aquí ahora, aguanta aquí, mancha. Y esto es lo que el paciente utiliza eventualmente. Y aquí ves, se está empezando a programar. Ellos van a empezar a hablar con el paciente. ¿Te gusta? Y aquí ves, a la derecha. Y en la izquierda. 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 Sí. ¿La derecha no está cubierta? Sí. Sí. Chévere. All the airs are covered. Are you sure? Estás segura? Yo, I'm sure. Esto es bien importante porque aquí es que nos quedamos, forever and ever. ¿Está bien? Sí. ¿Estás contenta Marisol? Sí. Pues fuimos los muchachos. Ok, estamos bien. Este es el análisis intraoperatorio o programación. Ahora, vamos al próximo paso. Que antes se hacía un anclaje. Ahora, con este tipo de electrodos, lo que vamos a hacer es un pequeño bolsillito. Y vamos a poner esos cables. Y los vamos a poner redonditos. Los vamos a doblar. Y los vamos a poner debajo de la piel. Próximo paso. Merci. Ahí está. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Bien, no. No, no. No, no. 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 Now, take the clip out. And then just slide it back from the leech and slide in and take it. Y me digas lo que piensas sobre... Ok. Perfecto. Perfecto. Ok. Ya hicimos lo que se llama el deployment, ya hicimos el anclaje. Eres con esta incisión pequeñita. Vamos, al próximo. Vamos a hacer un pequeño canal. Está doblando, Randy. Está bien preparadito. Esta es la parte interna, es lo que se queda adentro, ese es el anclaje. Mira, mira allá, en la parte anterior. Ahí va. Ahí está lejos. No hay ningún look. Ya. Entonces, sacar el clip. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ok. Vale. Una, dos ahí. Perfecto. No worries. No, 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 no. No, no, no. No worries. Ya estáis sin. No worries. No worries. No worries. No worries. I can't tell where it is in the skin, but you tell me what you think. As long as it is under the skin, she's got a lot of scams already, I'm not here. Yes. It's still right, no. por el próximo paso, ya hay un buen anclaje, ahora vamos a pasar a esconder estos cables y estos cables van a ser debajo de la piel, sin la necesidad de hacer el famoso pocket o bolsillo en una de las partes de los glúteos, es una gran ventaja que tiene, eso se va a hacer con esta luna. A mayor parte de los glúteos, es esa es donde la coja del tonel. Y eso es donde el tonel dulce, todo lo que lleva aquí. Es bueno, sí, ya luego la tonel first y luego te puedes abrir el closet un poco. Ese soy yo, ese soy yo, Marisol, anestesia, eso es la anestesia. ¿Y eso? está aquí y así es que lo vamos a hacer pero ahora me déjame darte más anestesia Marisol se le ponemos más anestesia y las llamas y las llamas para darle tuve tuve suave y las llamas más fuertes ¡Suscríbete! 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 ¡Se lo dice! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ahora pásame eso, y este es el túnel sigue, esa punta tiene que salir acá y luego removemos no y ahí está nena, y se fue por completo, y no se ve nada, ok, hacemos lo mismo vamos a ponerle más anestesia a esta nena no, ya está en la capa no, realmente esa es la capa bueno bueno ya lo Ireland ya la capa ya la capa y aún así no, no, no ya la capa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, eso es probablemente bien. Ya, eso es probablemente bien. Ok, eso es probablemente bien. ¿Colemos un poco? Ya está adentro. Ya está adentro. Vamos a ensayar. Ya, está bien. Y luego, lo que vamos a hacer es hacer un pequeño coilo que podemos hacer. Y ya está adentro. Entonces, para que me pongas esto aquí. So, you'll need your 2F Zilk. Ya me gustó mucho la salita. 2F Zilk. 1F Zilk. voy a necesitar esta línea aquí y se los coales a otro ¿Cienes así? Aquí. ¿Cáles acá? Y se va a hacer un coilo y luego se va a hacer un coilo. No preocupa con el excesso. Hemos una o dos claves. Y luego vamos a hacer un coilo de las cosas. Hemos el coilo de la pared en la pared. Hemos la coila de la pared en la pared. Y nos va a hacer un coilo de la pared. Ahí Ponle un castillo Ya le da la cera Pasa la práctica porque yo estoy aguantando esto Ahí está Es como si fuera Y amarrar esto Porque esto no va para dentro Simplemente amarrar esto Si Si tú crees Ya está Y el exceso es esto Ok So cut it really close to your suture there Right here? Ya, way down close to it Because you don't want so much sticking out You're going to have to do something with that To make sure it doesn't cut that through the skin Ahora le venimos y le hacemos otra vueltita Me echamos acá la otra vueltita Y ahí lo echamos Vamos Pon eso ahí Ahí estamos Agárrame eso Y ahora vas a salir adelante Y ahora vas a salir adelante Y ahora vas a salir adelante Gracias Ok, ya hay dos segundos Ok, ya hay dos segundos Bien, ya tienes que hacer la caja No, ya hay dos segundos Lo es subsidiario x2 Vamos a Bájate eso, ahí. Hacia abajo, hacia abajo. Hacia abajo. Vamos a dejar esto bien bonito aquí. Mira cómo termina el procedimiento. Miren, dos pequeñas incisiones aquí y una pequeña incisión aquí. Eso es todo. Esto yo entiendo que le podemos poner hasta steady strip o si no le podemos poner unos puntitos subcontáneos con 3-0, 4-0 monoclips. Yo creo que básicamente eso es todo. Ha sido un placer y esperemos que le podamos seguir brindando al pueblo de Puerto Rico estas ventajas, estas facilidades, esta nueva tecnología que hay en Estados Unidos. Así que debe haber en Puerto Rico también. ¿Qué? ¿Qué hará? Bájate un poquito. La camina, ahora un poquito. Ya. ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¡Gracias! Saludos, ¿qué tal? Hoy nos encontramos en el Hospital Damas en Ponce, donde se llevó a cabo lo que es la primera implantación de un neuroestimulador del cordón espinal de la mano del Dr. Cummins, quien estuvo a cargo de esta primera implantación en Puerto Rico, quien nos va a estar también hablando un poquito en detalle sobre en qué consistió, a quién se le hizo y todos estos detalles nuevos que de ahora en adelante sirven para mejorar la condición de estos pacientes en su espalda o en cualquier dolencia que tengan relacionada. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Doctor, cuéntenos un poquito en qué consiste esta nueva tecnología, cuál es la diferencia entre la de antes y la de ahora. Bueno, básicamente la neuroestimulación es una técnica de manejo del dolor que se está utilizando hace 50 años. Sin embargo, debido a la tecnología tan avanzada que está, hoy día estamos poniendo unos neuroestimuladores sin el uso de una batería. Y eso es lo que estamos haciendo por primera vez en Puerto Rico, donde estamos utilizando a través de una nueva compañía tecnológica de equipo médico que se llama Steamwave, donde estamos poniendo este neuroestimulador sin una batería. Todo va a ser a través inalámbrico. Y lo próximo que viene va a ser a través de este celular que ustedes tienen aquí o de su iPad, donde vamos a poder controlar la fuerza, la frecuencia, el voltaje y cuán cargado está esa batería. Eso es lo nuevo que nosotros estamos teniendo. La neuroestimulación actúa en el cordón espinal a través de las fibras de dolor y de los tractos espinotalámicos. Al aplicarle unas bajas frecuencias, también sea de voltaje, esto modula la sensación de dolor que le llega al tálamo. Es cuando se hace ese dolor, se hace perceptible. De lo contrario, el dolor es una sensación emocional. No es perceptible hasta que llega el tálamo. Y eso es lo que hace la neuromodulación. Afectar o modular todos estos tractos espinotalámicos. Esta paciente, si pudieras hablarnos un poquito sobre de cómo llegó esta paciente y luego de la operación que pudimos ver hace unos minutos, ¿cómo va a quedar esa persona o cuál es la expectativa con este nuevo sistema? Bueno, la expectativa, ella para empezar nos llega primero porque ella tiene un dolor crónico, intractable, neuropático que falló a cirugías previas. Falló a terapias, falló a múltiples modalidades de tratamiento. Por eso se le puso este neuroestimulador. Pero antes de que se haga la prueba final, se le hizo una prueba o lo que se llama en inglés un trial, antes de la implantación final, es la prueba. Ella fue positiva a la prueba. ¿Qué quiere decir positiva a la prueba? Pues que ella tuvo sobre un 75, un 80% de mejoría cuando le implantamos estos electrodos en el espacio epidural, en el canal espiral. Eso fue lo que tuvimos viendo en el procedimiento. El procedimiento fue el final. Aquí fue donde se implantó los cables también que se pasaron dentro de la piel a diferencia de las otras tecnologías que necesita lo que se llama en inglés un IPG y es un programador o una batería parecida a los marcapasos donde se implanta en el glúteo derecho. Toda esa cirugía, la incisión, la sangre, las posibilidades de infección, todo eso disminuye grandemente y es importante identificar que este tipo de terapia es para el dolor neuropático, no es para los que tengan artritis. Sin embargo, a ella se le reimplantó la cadera, pero continuaba con ese dolor. ¿Qué nos dice? Pues que su dolor no provenía tan fuerte de la carrera. Su problema viene del cordón espinal y ahí es donde le hacemos la neuromodulación. Esta nueva tecnología, esta operación que pudimos presenciar es mínimamente invasiva, es mínimamente también dolorosa, se puede decir. Es poco asensuación, poco dolor. La anestesia se le da en el área, no se le da en el área. Lo importante de este tipo de tecnología y de este tipo de procedimientos es que esto es ambulatorio. Esta paciente llegó esta mañana a las 9 de la mañana, ya está en recovery, se va hoy mismo. No hay que darle anestesia general, solamente se le da una sedación intravenosa y yo los ayudo componiendo la anestesia local también. Son dos beneficios. Tercero, el hacer el pocket, lo que se llama en inglés el pocket, que es el bolsillo, pues tampoco lo evitamos. Así que es mucho más rápido, es mínimamente invasivo, como tú acabas de decir, y es ambulatorio. Y sin la necesidad de tener un equipo implantado dentro de su cuerpo. Dentro de la operación, se le hizo unas preguntas claves a esta paciente sobre su sensación. ¿Por qué se le hace eso? Y usted fue bien riguroso en decir que es bien importante que conteste y que diga bien lo que siente para entonces nosotros poder proseguir. Ok. Esto es lo que se llama el análisis intraoperatorio. Porque ahí me va a decir a mí que estamos cubriendo el área precisa que ella se está aquejando. Me explico. Si ella tiene dolor en la espalda, pues hay que cubrir su espalda. Si ella tiene dolor en los glúteos, hay que cubrir los glúteos. Si ella tiene un dolor en el área izquierda de la piel, además que la derecha, pues yo tengo que poner esos leads o esos electrodos hacia el lado izquierdo para que le cubra todo. ¿Y por qué le dice soy tan enfático? Porque esta es la implantación final. Ella va a estar para siempre con estos electrodos. Y por eso es importante que ella tenga cubierta de toda su área dolorosa. Yo le pongo dos electrodos y usualmente se están poniendo dos electrodos porque estas personas a veces pueden desarrollar dolor en la otra pierna y ya nosotros tenemos un equipo implantado para poder cubrir la otra pierna. A la misma vez que el otro electrodo ayuda, complementa al electrodo principal. Así que por eso es mi insistencia de que estuviera completamente segura que le estábamos cubriendo el área de la luz. Es un ambulatorio y usted le puso obviamente unos puntos de incisión, se pueden decir, unos puntos de sutura. ¿Cuánto tiempo se puede, en cuánto tiempo se curaría en estos puntos y cuándo ya estaría completamente bien o que es ambulatorio? En esta persona ya a los 12 días ya todo esto está absorbiéndose o van a mi oficina y yo le corto las puntas de esas suturas. A diferencia, hay otra gente que pone unos clips. Yo no pongo clips porque necesito un equipo, además que estéticamente no queda muy bonito y son dolorosos. De esta manera, a esta persona, a medida que va a pasar todo el tiempo, cada día el dolor va a ser menor. En el postoperatorio le voy a dar antibióticos para cubrirla. Le vamos a explicar que no se puede bañar por las próximas 24 a 72 horas. Bañar con ducha, con ducha. Sí se puede bañar, pero no con ducha. Con una toallita para que no vaya a haber algo de contaminación. Ahora mismo el peligro que tenemos es que uno, que se mueva a salir, por eso se le limita su movimiento, no está doblándose, levantando cosas pesadas, elevando las manos. Y lo otro que se trata de evitar es que en el momento que le dé fiebre, nos notifique. Porque eso indica que posiblemente tengan un proceso infeccioso y queremos atacarlo inmediatamente. ¿Cuáles son los porcentajes de riesgo? No, los porcentajes de riesgo dependen. O sea, de parálisis o de muertos, eso es .001. Ahora, un porcentaje de que se infecte, de un 1 a un 2%, usualmente es la herida. Y de que haya esta migración, es nuestra problemática mayor, es hasta un 20% puede haber migración de esos electrodos. ¿Cuánto tiempo puede durar esos electrodos dentro del cuerpo? Forever and ever. En esta tecnología es para siempre. Cuando utilizamos una batería, pues entonces la batería se cambia aproximadamente desde los 7 años hasta los 10 años. Cada día están durando más y menos. En este caso, como tenemos una batería que está afuera, por lo tanto, lo que ella simplemente se va a hacer es descargando constantemente. Mientras esos electrodos no se muevan, no se infecten, eso puede estar ahí cubriéndole y quitándole el dolor por el resto de su vida. ¿Ya tiene otros pacientes? ¿Y en total cuántos pacientes se podrían estar beneficiando dentro de su conocimiento aquí en Puerto Rico? Bueno, yo entiendo que hay una gran cantidad de pacientes que se van a estar beneficiando y ya se están beneficiando, especialmente aquellos pacientes que tengan dolor después de haberle hecho una cirugía de la espalda, eso es lo que se llama el síndrome de espalda fallida. Yo los invito a toda persona que tenga ese tipo de dolor es candidato a que le pongamos un neuroestimulador. A aquellas personas, otra condición que es importante son los que tienen radiculopatía de las piernas. Otra persona es lo que se llama el síndrome, el Complex Regional Pain Syndrome, el síndrome complejo regional de dolor. Eso es después de un trauma. También puede ser la espalda o la fantasma, amputación, fantasma, el dolor de amputación, fantasma, herpesoste, cualquier tipo de dolor neuropático, el paciente es candidato. Y no queda aquí, porque lo próximo que ya tenemos son los neuroestimuladores a nivel periférico. O sea, que a todas aquellas personas con unos dolores intractables después de cirugía en el hombro, se le puede implantar un neuroestimulador periférico en las manos, en el nervio mediano. Se pueden implantar en las rodillas después de cirugía que continúen doliéndole, en las piernas, en articulaciones de cadera. Todo eso se puede estar utilizando ahora. De acuerdo a toda esa información que acabas de ofrecer, ¿hay alguna edad en particular que podamos utilizar este sistema en particular? ¿O se puede hacer siempre y cuando cumpla con lo que usted mencionó anteriormente? Ok. Ahora mismo la indicación principal, pues ya hablamos de la espalda fallida, y el complex spinal pen síndrome, lo que le dije anteriormente. Ahora, las contraindicaciones. Esto no se puede utilizar actualmente en niños, porque los estudios no están en niños. No veo por qué menos de 18 años en el futuro. Es que es un poco difícil hacer estudios en niños y poner este tipo de implantación. Pero lo sí que es claro es, no es para el dolor de la artritis. Pacientes que tengan problemas psiquiátricos como bipolaridad, esquizofrenia, teltos de suicidio, ataques de pánico, no son candidatos. Mujeres embarazadas tampoco son candidatas. Eso básicamente es lo que yo me acuerdo ahora de aquellos que tengan algún tipo de problema de coagulación o de infecciones en el área, pues tampoco se pueden estar implantando. Doctor, ¿algo más que quisieras añadir de toda esta información? Pues que nada, para mí es un orgullo increíble ser de los primeros que ha sido implantación esta tecnología en Puerto Rico. Y en especial para el pueblo de Puerto Rico, porque nosotros entendemos que debemos tener los mismos beneficios que tiene cualquier otro ciudadano americano y que ahora mismo exhorto a las aseguradoras que continúen cubriendo este tipo de tecnología que desde el punto de vista financiero se ha probado que a los dos años, tres años, ya el beneficio es mucho mayor que si no se hubiera implantado. Así que eso básicamente me gustaría decir, ¿verdad? Y que continuemos endosando esta nueva tecnología para el beneficio de nuestros puertorriqueños. Ya ustedes escucharon al doctor Luis Cummins, quien tuvo la oportunidad de hacer esta primera intervención aquí en Puerto Rico y que será de gran beneficio para todos los puertorriqueños y todas las personas que lleguen a Puerto Rico a hacerse esta intervención. Así que ya ustedes verán en detalle todo lo que estuvo ocurriendo. Así que comparten la información con todos sus seguidores, los seguidores de nuestra revista Medicina y Sor Pública y con todos sus familiares para que puedan saber que esto es mínimamente invasivo y pues es algo, un proceso rápido. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos a la revista Medicina y Salud Pública. ¡Gracias!